Bueno, esta edición tiene parte dividida en tres temáticos, uno que es de maíz circular, el otro que es un panel de transformación y por último el panel de biocombustible. Además, lo que decía anteriormente de la participación de cada una de las provincias, cada una de ellas va a estar enfocada o a la foco en una temática en particular. Santa Fe se abocará a lo que es lechería, Entre Ríos va a hacer foco en lo que es la producción aviar y Córdoba se va a encargar de lo que es la ganadería porcina. Eso sería algo, lo que sería el panel de transformación, cada una de las provincias va a estar abocado a cada uno de esos temas. Además, va a estar realizado el panel donde se va a hablar del aprovechamiento y la transformación de la biomasa, sería un panel puntualmente abocado a eso. Y además, esta séptima edición de la Convención de Maíz tiene como destacado que se va a participar con el establecimiento de las Chilcas, en donde se van a mostrar los distintos procesos de trabajo de cada uno de los eslabones por donde pasa la producción, ya sea el cultivo, la producción porcina, bovina, la generación de energía a través de biodigestor, distintos factores, distintos beneficios que tiene el establecimiento de las Chilcas como uno de los principales ejemplos de economía circular en Córdoba. Primero en cuanto a la región centro, como le llamamos, la verdad que está bueno, es una buena opción y una buena oferta para la gente que le interese la temática. Y bueno, los invitamos, por supuesto, a todos a presenciar. ¡Gracias!